Nos encontramos en los exteriores del Estadio Municipal Martínez 13 de Octubre y este es el panorama que se vive en las afueras del estadio con la gran cantidad de público el día de hoy, miércoles 16 de agosto del año 2023 en donde se observa pues una gran expectativa y sobre todo se observa pues las colas que han armado desde este sector para poder observar este partido de hoy entre el Aguasanta del distrito de Chumuch, provincia de Celendín y la Asociación Deportiva Agropecuaria ADA de Jaén un rival bastante importante en donde en estos cuartos de final más que seguramente tendremos ya una expectativa bastante importante el día de hoy esta es la expectativa en las afueras del estadio, vamos por acá a consultar a algunos amigos Pablito, buenas tardes, ¿cómo lo ves el día de hoy el partido? Bueno, extraordinario y esperamos que el resultado sea favorable para nuestro equipo Celendín o Aguasanta A venir también a apoyar al equipo Claro que sí, tenemos que hacer barra, arriba Celendín, arriba Aguasanta Muy bien, arriba, los ánimos al tope, caballero, buenas tardes, ¿están bien viniendo a observar el partido? Sí, sí, estamos bien viniendo al partido Excelente, claro, sí ¿Quién gana por usted? Celendín Celendín, ¿cuánto? Dos Muy bien, dos a cero Dos a cero, expectativos, la expectativa es muy importante previo a este encuentro deportivo Como se puede observar por acá, pues la gente viene haciendo su cola Incluso mamás con sus pequeños hijos Por acá vienen, ¿desde qué parte viene usted, Ceñito? ¿desde qué parte? ¿De dónde viene? De Bamba Marca De Bamba Marca, ¿no? Sí ¿Viene a observar el partido? Sí Allá también juega el volante, ¿eh? De Bamba Marca También, pues ¿Le gusta el fútbol? Sí, claro Muy bien, muchas felicidades Desde Bamba Marca también Están viniendo por acá al exterior Estamos observando los efectivos de la Policía Nacional del Perú Por acá integrante de Serenazgo Bueno, la expectativa en las afueras del estadio es importante Francisco, ¿quién gana el día de hoy para ti? Bueno, debe ganar el Aguasanta ¿Por cuánto? Por 4-0 4-0 Mira, ese es optimismo total, ¿eh? 4-0, ¿no? Ese que gana el día de hoy Aguasanta, vamos a ingresar rápidamente por acá Por favor, estamos en vivo y en directo Señoras y señores Nosotros tenemos el acceso para poder ingresar hacia el interior del estadio municipal Les agradecemos a los amigos de La Puerta Estamos en vivo y en directo Señoras y señores Y este es el panorama que se vive ya en tribunas Vamos a ver por acá Hay mucha expectativa Observamos a nuestro amigo Alindor aquí Alindor, ¿quién gana para ti el día de hoy este partido? Me imagino que Selendín podría ser No te debes imaginar Ah, ya, claro De hecho que sí, 1-0 1-0 Aguasanta Aguasanta, pues Muy bien, ¿con quién? ¿De qué repita, no? De cualquiera Muy bien, 1-0 Dicen, mira, aquí está, mira Este es el público Un panorama realmente espectacular Lleno total a estas alturas Es decir, ya los pobladores de nuestra ciudad de Selendín Se han ubicado los comercios también en un lugar estratégico Y se puede observar, pues Lleno total No cabe ni una alfileria Señoras y señores Hay alumnos de instituciones educativas Vamos a avanzar Hay alumnos de instituciones educativas Que también se han hecho presente el día de hoy Y por acá, por ejemplo Hay jóvenes con diferentes polos ¿Quién gana hoy? Buenas tardes Selendín, Selendín, Selendín 3-0 3-0 Buenas tardes ¿Quién gana para usted? Selendín Selendín Muchas felicidades Ahí también Profesor, buenas tardes ¿Quién gana? ¿Quién gana? Selendín, 3-0 3-0 Muy bien Profesor Acuña Toda la gente expectativa Pero lo que no observamos es Precisamente la banderola De hecho, muy seguramente está ubicado en el otro sector Y este es el panorama que se puede observar acá Mucha expectativa Los niños ¿Quién gana, muchachos? ¿Quién gana? ¿Quién gana, Selendín? ¡Fátima! ¡Eremos santos! Muy bien Los niños también presentes aquí de la institución educativa Nuestra señora de Fátima en vivo y en directo Buenas tardes ¿Quién gana para usted, señito? Nuestra gente de Selendín Sí, claro Por lo menos le dan a 3 3-0 2-0 ¿A usted, por qué? 2-0 ¿Su nombre es él? Azucena Azucena, ¿le gusta el fútbol? Por supuesto ¿Es jugadora usted? Sí, bastante Bueno, esa es la expectativa Gracias, gracias por la entrevista Dice que le gusta el fútbol También alguna vez sí jugó Mis grandes amigos desde Jerez Han venido acá Carmelito, bienvenido ¿Quién gana para ti el día de hoy? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes Por supuesto que en Agua Santa ¿Cuánto más o menos para ti? 3-0 3-0 Muy bien ¿Qué expectativa para ti, caballero? 3-0 Agua Santa, claro Mínimo, dice 3-0 Esa es la expectativa de la gente que sabe de fútbol Se puede observar A pesar de ser un día no laborable Están aquí presentes Están en este encuentro deportivo En esta previa Estamos aquí en vivo y en directo Desde el graderío Del primer escenario deportivo Del Mártires 13 de octubre Un sol realmente infernal Arriba la gente de Pallán También está por ahí La gente de Chumuch Por acá presentes Con la gente cortegana También por supuesto Por acá me quiero acercar Para preguntarle Ella sí sabe de fútbol Porque sí Sí juega dentro del campo Angie, ¿Quién gana para ti el día de hoy? Obvio que Agua Santa Pues amigo Ahora somos todos Celendín 2-0 2-0 Muy bien, gracias Yo soy inteligente ¿Quién gana para ti? Fátima Fátima, muy bien La institución de Fátima ¿Quién gana? Fátima Fátima, siempre Bueno, son de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima Los chicos han venido a hacer Su barra correspondiente A Celendín Y este es un lleno total De verdad Y por acá nos vamos a encontrar ya Con la banderola Del distrito de Chumuch Del Unión Agrícola Agua Santa Aquí está La banderola Está flameando Y precisamente está esperando Para que lleguen muchos hinchas también Y por supuesto El día de hoy Esta banderola Que flameó La semana pasada Flameó allá En las tribunas de Chota En el estadio Ramón Castilla Flameó esta banderola A ver Por acá está la gente de Chumuch La barrita, por favor ¿Quién gana hoy? Agua Santa ¿Cuánto? 2-0 2-0 Puede ser un poquito más, ¿no crees? Claro, a lo cierto Caballero, buenas tardes Tiene que marcar la diferencia Bien 3-0 tiene que ser Para tener buena ventaja 3-0 Pues tenemos que asegurar ahora ¿Qué tal la experiencia de Agua Santa? Pucha, que nos han golpeado feo, ¿no? Pero nos hace más fuertes para seguir adelante Igual hay que Para usted señorita Hay que evitar un ratito el chat Para preguntarle ¿Quién gana el día de hoy? Chumuch, obviamente ¿Cuánto gana? 4-0 Queremos escuchar la barrita, muchachos A ver, por favor La barra ¡La barra, la barra! ¡La barra! ¡Viva Agua Santa! ¡Viva! Ahí está la barra de Agua Santa En este momento Por acá Seguimos haciendo un recorrido Mira tú la gente Un lleno total Aquí en el estadio Es de B Producciones Mega Deportes De Impacto Deportivo De Radio Caliente Por acá también hay alumnos De instituciones educativas Presentes en esta tarde Están en el otro extremo En la gradería Para acá Saludos para la gente De Andamachay De Chota De Pacha también Ahí están presentes Disfrutando de este partido Ahí está la gente En vivo y en directo Señoras y señores Un partido bien difícil El día de hoy Los alumnos del colegio particular José María Arguedas También presente Una barrita por Celendín, muchachos La barrita Profesor Acompañando también Con los jóvenes Celendín acá Queremos que gane Ojalá sea la victoriosa ¿Cuál es su pronóstico, profesor? 1-0 Da aporte, Celendín Gana Celendín Muy bien Entonces es el pronóstico Que podemos dar a conocer Y precisamente Aquí están Hay gente de Jaén También acá Observando la gente De la Asociación Deportiva Agropecuaria de Jaén Han venido con su barra También aquí Son pocos Pero están presentes Y nosotros coberturando Esta barra Esta es la institución educativa William Prescott Del colegio Niño Dios de Pumbarume De nuestra ciudad Esta es una previa Más o menos Que queremos dar a conocer Y este es el panorama Que se vive Desde Los interiores Ya del estadio Mártires 13 de octubre Regresamos con ustedes